Una tormenta de verano Nuestro plan de ir al campo con nuestra vara de metal se canceló Este clima no es para hombres ni ornitorrincos Oye, ¿y Perry? Hola, Agente P La misión que estás por recibir te alterará Tal vez te horrorizará Pero la verdad, tal vez no Es decir, has hecho esto por un tiempo, como sea Disculpe el telón detrás de mí, la tormenta causó algunos daños O no puede ser, ya empezó la boda de mi prima Ya me voy, tú Felshmirtz planea algo y ya sabes qué hacer ¡Perry! Me pregunto a dónde se va Perry Tu ornitorrinco, ¿eh? Eso me recuerda a una gran historia de monstruos Cuéntala, abuelo Es sobre un ancestro de Fer Era su tío ¡Tatara, tatara, 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 abuelo! Bravo Fue hace mucho tiempo en el viejo país En una noche fría y oscura Tu tío abuelo Fer Vigor Ayudaba al famoso Finianstein En la macabra labor de reunir partes de mamíferos semiacuáticos Mira, Fer Vigor El concurso del mejor monstruo Habrá un gran premio para el mejor monstruo ¡Sí! Ya sé qué vamos a hacer hoy En el castillo Finianstein Los chicos crearon su monstruo Al menos podrías contar la historia en color, abuelo Tal vez un color sombrío sería mejor ¿Quién la está contando, eh? Les mencioné que los niños tenían una institutriz amargada llamada Constance En fin, Jeremiah estaba mirando a mí cuando... ¡Guarden silencio! ¡Estoy tratando de escribir! ¿No es hermoso Fer Vigor? Estamos a punto de darle vida al mejor monstruo de todos Muy bien ¡Actívala! ¡Está vivo! ¡Vivo! Y es muy grande ¿Qué tanto, abuelo? Más que un refrigerador Pero menor que un gran refrigerador ¡No se hagan la puerta! ¡Ah, fabuloso! La tormenta arruinó mi sistema de seguridad y estamos encerrados Bueno, mejor ponte cómodo porque nos quedaremos aquí hasta que regrese la energía ¡Oh, vaya tormenta, eh! Me recuerda a una historia que papá Tufenshmirtz me contaba para asustarme hasta que mojara la cama ¡Ja, ja, ja! Era bromista Comenzó hace mucho con mi tatara tatara Bueno, el doctor Jekyll Tufenshmirtz Se obsesionó con ser el científico más malvado de su época Entonces, para ser considerado malvado, debías tener una muchedumbre cruel partidiéndote La de las once ha llegado ¿La muchedumbre? Madruca Aron Llávalos al salón Muy buenos días, muchedumbre cruel Apresúrese, doctor Tenemos una tortura al mediodía Sí, claro Esta vez, creé algo tan malvado como para garantizar toda su atención e ira ¡El creador de Pósimas! Una máquina diabólica que produce una poción que convierta a un hombre normal Como yo, en un horrible monstruo ¡Ahora, tiemblen ante mí! ¿Qué? ¿No están creando? ¡No, no, no, no! ¡No envuelvan! No son una muchedumbre cruel, pero apuesto a que están irritados, ¿no? ¡Denme puntos por eso! ¡Deberían dármelos! ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! Los chicos tenían ya un gran monstruo de verdad y debían prepararlo para la gran noche ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Mira esto, Ferbicol! Para asegurarme de ganar ese concurso, le enseño unos trucos Mira, hace el muerto ¿Eh? ¿Eh? Y le dije, ¡ay, no! ¡Claro que no! Y ella dijo, ¿qué fue eso? ¿Qué está pasando aquí? Iré directo con la muchedumbre y los acusaré ¡Ajá! Ah, hola, Constance Entraremos al concurso del mejor monstruo ¿Cómo entrarán a un concurso de monstruos? Ni siquiera tienen uno Está detrás de mí, ¿verdad? Sí Les diré a todos ¡Muchedumbre, rápido! Finestan y Ferbicol crearon un monstruo verde gigante ¿No nos dijiste ayer que era una vaca bicéfala? ¡No pierdan tiempo! ¡Corran antes de que el monstruo escape! Jameson, creo que ya hay el problema Programé la hada madrina por error Cambiaré a monstruo Verás, al principio quería incluir la opción de hada madrina Pero bueno, así se aprende ¡Salud! El mal tiene un interesante sabor Debo decirle a mi amigo el tortú ¡Ay, mi mal! Ah, creo que funcionó Lo sé, estoy tan sorprendido como tú ¡Dame cinco! ¡Tanto! ¡Al fin! ¡Un nuevo mundo de maldad se abrió ante mí! Ya sabes qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Un alboroto, señor? ¡Exacto! Ah, y limpia tu uniforme ¡Soy malo! Es el científico mal hecho Es muy malo, es el peor ¡Soy yo! Es un orgullo diabólico Tiene un plan y su plan es el mejor ¡No, no tengo nada! ¡Malvadoso es! ¡Te he hecho un proviso! ¡Malvado de lo que antes fue! ¡Así es! ¡Malvadoso es! ¡Esa palabra no existe! ¿Tiene una palabra por qué? ¡Ups! ¡Ya me voy! ¡Tu nariz! ¡Ay, tengo tu... ¡Ay! ¡Ay! ¿De verdad, tengo tu nariz? ¡Ups! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya te la puso, frappés! ¡Eh! ¡Quedó como nueva! ¡Ay, no! ¡Ya hay que dejar de perder a nuestros monstruos! ¡Ay, por fin curré mi miedo irracional de que un ornitorrinco gigante me viera en ropa interior! Es peor de lo que imaginé ¿Qué estás haciendo? ¿Hola? ¿Hay algún monstruo ahí? No, creo que no ¡Estaba aquí! ¡Tienen que creerme! ¡Un ornitorrinco gigante! ¡Alta muchedumbre! ¡El concurso! ¡Ahí es donde deben estar! ¡Síganme! ¿Qué están haciendo? Buscamos un ornitorrinco gigante ¿No lo has visto por aquí? ¡Qué casualidad! Pasamos toda la tarde juntos ¿Nadamos? ¿Almorzamos? ¿Sabías que come caracoles? ¡Ew! Yo prefiero jalear el pan integral ¿Y dónde está? Se fue al concurso del mejor monstruo ¡Claro! Debe estar ahí ¿Qué estaba pensando? ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Dígale que bailaré con él! Esta noche el gran baile del concurso del mejor monstruo Gracias por traernos ¡Camina! ¡El mejor monstruo! ¡Esperen a que vean la matamburra! ¡Solo ajustaré el botón! ¿Tú? ¡Pelea de monstruos! ¡Espera! ¡No tengo tu nariz! ¡Ay! ¡Tipo Juara! ¡Permíteme beber algo antes de continuar! ¡Me muero de sed! ¿Sí? Ven chico Espero que no haya causado problemas Espera que mi pasión actúe monstruo muy grande ¿Qué? ¿Qué creí que lo programé? Y bueno, ya olvidé qué pasó después de eso ¡Ah, la luz! ¡Qué buena suerte! ¡Ah, ya no tengo tiempo para mi plan diabólico! Tengo que ir a práctico a las cuatro ¿Podemos continuar mañana con el monólogo de mi plan malvado? ¡Oh, bien! Pero, ¿sabes? Me pregunto quién ganó el concurso del mejor monstruo ¡Oh! Allí estás, monstruo Ornitorrinco Y pensar que creí que te meterías en problemas Damas y caballeros Anunciaremos al ganador del concurso del mejor monstruo Ey, llegamos a tiempo ¡Miren! ¡Es aquí! ¡El monstruo está aquí! ¡Aquí vamos! ¡No seas tan impaciente! ¡Los atraparé! ¡Ay, bebidas! Cazar monstruos da mucha sed ¡Ah, qué sabor tan peculiar! Hola, Constance ¡Ah, Jeremiah! No recuerdo un día en que te vieras más hermosa Bueno, ya lo recordé Damas y caballeros, el ganador del concurso del mejor monstruo es... ¡Ese! ¡Felicidades, Constance! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Alto! ¡No, no, no! ¡No soy el monstruo! ¡Aaah! Ahora verás, ¿qué atraparemos? Oh, bueno Hoy ganas, mañana pierdes Siempre serás el monstruo más grande y malo para nosotros Veo que encontraron a su ornitorrinco Así es, y ya no lo perderemos jamás Y por eso hay calabazas Ah... Abuelo, nos hablabas del monstruo ornitorrinco gigante Eso suena muy emocionante, cuéntamelo Pero estabas... Es decir, yo no fui... Ah... Sin comentarios Perf, los ornitorrincos son los únicos monstruos que ponen huevos Continuemos el recorrido Por aquí está la obra del gran artista de instalaciones ambientales, Beppo Brown ¡Ese es mi papá! Como Django puede decirles, su papá, Beppo, es famoso por sus monumentales recreaciones de objetos cotidianos Vaya, Django, es sensacional que tu papá haga cosas enormes Mira ese cepillo de dientes Y el hilo dental gigante Y hasta lo usaron ¡Wow! ¿Y qué tal ese bebé gigante? Mi papá no hizo eso Django, ¿no es tu padre el que está ahí? Sí, voy a saludarlo Lo toman muy literal Es la juxtaposición de las roscas y las montañas las que... ¡Hola, papá! Hola, Django ¿Tus amigos disfrutan del tour? Les encanta ¿Quieres acompañarnos? Ah, lo siento, hijo Pero debo responder unas preguntas para ellos y hablarles de mi nuevo proyecto Pero te prometo que te alcanzaré en cuanto pueda Diviértanse Bien, chicos Tomen su tiempo para ver la fabulosa exhibición de Beppo Y además no se pierdan su nueva atracción Rosquilla sobre la montaña Que puede verse desde la plataforma De lujo, vamos a verlo Yo quiero ver el delineador de ojos gigante ¿Tú qué dices, Candace? ¿Y la salida gigante? Ah, quisiera estar en casa con Perry ¿Qué crees que haga Perry cuando lo dejamos en casa? Te amo, mi vida No, yo te amo más de lo que tú me amas Te odio Lamento molestarte en tu día libre, Agente P Te amo Creí que me odiabas Agente P, debes concentrarte Es Dufenshmirtz otra vez Espera la visita de su malvada profesora de ciencias, la doctora Kevarnik Tienes que ir ahí pronto Esos dos son una mala combinación Y no te preocupes, grabaremos tu novela ¡Perry! Vaya, esta exhibición es increíble Gaby, ¿de dónde viene tu talento artístico, Django? Ah, no lo sé, Phineas Hice esto para mi papá Pero no se compara con lo suyo ¿Es una broma? Es un gran dibujo A tu papá le encantará Pero es pequeño Y mi papá solo hace cosas enormes ¿Por qué no pintas algo más grande? Pero, ¿dónde hallaré un lienzo enorme? Mira ahí, Django La exposición de tu padre está junto al desierto sin color Y eso me da una idea Ferb Busca materiales de arte enormes Podemos usar la vieja exhibición de papá La llamó materiales de arte enormes Tú fuiste mis papás y asociados ¿Ya llegó la doctora Kevarnik? Ah, eres tú, Perguel Ornitorrinco No tengo mucho tiempo hoy Verás, mi antigua maestra malvada de ciencia me visitaba Y siempre tuvimos una relación tensa Se expresa mejor con una canción Dime lo que piensas sin presionarte En mis clases de la maldad Me divertí de verdad La que fue mi maestra Era tan siniestra Mas su desprecio me hizo bien de verdad Si yo estaba atento a la explicación Me aplicaba un tormento Pero en toda ocasión Mi momento llegó De demostrar lo que soy Y solo tengo una cosa que hacer Si a mi maestra impresionó Será el mejor Si a mi maestra impresionó Será un ganador Con evaluaciones Con sus ganas presiones De un malvado y sagrado Debe E 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 Ahora ya conoces mi plan E ¿Puedes darme un minuto? Debo pagarles a las bailarinas Muy bien, tienen sindicato, ¿verdad? Muy bien, aquí tienes Y E Oye, esperaba que cuando acabe aquí Tal vez tú y yo podríamos E E Está bien, está bien Te llamaré Creo que le gusté Este es el famoso desierto sin color No por mucho ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Ya puedo mostrárselo a papá. No está terminado si no lo firmas. ¡Cierto! ¡Firmemos todos! ¡Mi profesora llegó! ¡Y ahora, perguelorito rico, temblarás! ¡Halte la poterrasa! ¡Doctora Kebarle! Hola, Heinz. Vaya, mira cuánto creciste. Claro, nunca caminaste arguito. ¡Doctora Kebarle! ¡Qué gusto verla! Sí, vine desde Kimmerstein para conversar. Bien, muéstrame qué has hecho. ¡Sé que se impresionará con mis nuevos inventos malvados! ¡Este es el desinflador! ¿Funcionó? Bueno, no, la verdad no, pero aquí está el taladrador. ¿Riste a alguien con eso? Solo a mí. Pero... ¿Alguno de estos funcionó? No, creo que no. Pero sígame, tengo algo aún más impresionante. ¡Este es mi nuevo licuador batidor! ¡Es la partición de las manzanas más malas! ¡Arrepiéntanse, manzanas! Y seguro si yo fuera una manzana, también temblaría. ¿Y el telefoneador? Quisiera llamar a un taxiador. Bueno, es que yo lo que querría era... ¡No, no, no, no se vaya, espere! Tengo mi propio enemigo. Oh, Heinz, ¿cómo puede ser tu enemigo? Ni siquiera tiene sombrero. No, no, no. Ya cometí ese error varias veces también, pero es él, lo juro. En tus cartas dijiste que tu enemigo era una personificación semiacuática con furria dinámica imparrable. ¡Lo es! ¡Tiene que verlo en acción! ¡Viene el uso al terreno! ¡Adelante, perro, ornitorrinco! ¡Arruina mis planes! ¡Vamos! ¡Es hora de pelear! ¡Frustra, mi amigo! Heinz... ¡Hazlo! Es un ornitorrinco, no hace gran cosa. ¡No, no! ¡Algo, algo! ¡Está a punto de hacer algo! ¡Espera un momento! ¡Ah! ¡Es solo un ornitorrinco! ¿Podría jurar que era él? Heinz, er, es patético. Muy bien, algo más. Esto la va a impresionar. Sé que los chicos deben estar por aquí. ¡Vaya! ¡Qué vista! Bueno, veré de una vez por todas esas tonterías de las rosquillas. ¡Vaya! Es realmente sensacional. Y eso de ahí debe ser el desierto sin co... ¡Oye! ¡Para mí eso sí tiene color! ¡Viene así, Fer! ¡Oh! ¡Los tengo! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Los tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Los tengo! ¡Mamá! 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 ¡Papá! 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 ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Ah, lo siento! No le quise gritar. ¡Para honrarla yo! ¡Destruiré la luna! ¿Destruir la luna? ¿Quieres decir... ¡Sí! ¡No más tontas canciones sobre la luna! Odio las canciones sobre la luna. Continúa. Requiere mucho poder, así que solo dispara una vez. ¡Para descuide! ¡Ya lo planeé este último! ¡Uy! ¡Ups! ¿No más canciones de presas? ¡Oh! ¡Pero me gustan las canciones de inundaciones! ¡Mamá! ¡Debes ver esto! Bueno, al menos le emociona el arte. ¡Papá! ¡Debes ver esto! Solo obsérvalo. ¡Vaya! ¡Rosquilla sobre la montaña! ¡No, no! ¡Lo demás! ¡Oh! ¡Ya sé a qué te refieres, Kandas! La belleza natural del desierto sin color es una obra de arte. ¡Mamá! ¡No hay nada natural en...! ¡Ah! ¡Pero! 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¡Aquí están! ¡Muy bien, papá! ¡Por aquí! ¡Es hora de tu gran sor... ...presa! ¡Pero, um... ¿Qué tienes ahí, Yango? Bueno, hice esto para ti, pero... ...es pequeño, comparado con lo que haces. Eso no es arte. ¡Es hermoso, hijo! ¡Eres un gran artista! ¿En serio? Con tu permiso, hay un lugar especial donde quisiera ponerlo. ¡Vamos, hijo! ¡Vaya! ¡No hay lugar de más honor que el refrigerador! En especial, uno gigante. ¡Ah, doctora, que parli! Hoy era el día en que la impresionaría con la enormidad de mis planes malvados... ...para al fin ganarme su respeto. ¡Oh, Hines! El mal no siempre debe ser a gran escala. Puedes esparcir el mal en las pequeñas cosas cotidianas. ¡Es cierto! Tristemente, ni de eso eras capaz. ¡Eres todo un fracaso! ¡Me enfermas, Hines Dufenshmirtz! ¡De Barlic, fuera! ¡Wow! ¡Eso pudo salir mejor! ¡Ah, ahí estás, perrilo, Nitorrinco! ¿Viste eso, eh? Sí. ¡Claro! ¿Crees que soy malo, no? ¡Gracias, perrilo, Nitorrinco! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Mi! ¡Ma! ¡Esto impresiono! ¡O fallo tal vez! ¡Con mi cerebro luego me aburro sin un diploma! ¡En sus ojos daría que yo reprobaría! ¡Es muy mala mi horrible maldad! ¡Ya mi maestro impresiono! ¡Se la impresiona! ¡Ya mi maestro impresiona! ¡Se la impresiona! ¡Ya mi maestro impresiono! ¡No fracasaré!